Gracias Luis Hernández Navarro, hasta luego. En los Estados Unidos no hay aranceles, no hay ningún problema de estos, porque nosotros hemos acomodado nuestra política migratoria a los intereses de Estados Unidos. Escuchemos lo que dice Marcelo Ebrard. No espero que haya una amenaza arancelaria el día martes, porque no se entendería por qué habría una institución arancelaria si hay una reducción del 56% en tres meses. Entonces, más bien, lo que nosotros vamos a decir es, bueno, la estrategia que México está implementando es exitosa, y por lo tanto lo que queremos es urgir al gobierno de Estados Unidos a respaldar la estrategia mexicana, incluyendo sur de México y sobre todo los tres países de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador. Bueno, pues eso es lo que dice Marcelo Ebrard. Pues no va a haber problema, pues cómo va a haber problema si estamos cumpliendo 56% de contención del flujo migratorio. Nos convertimos en la migra 4T. Ya sabe usted las imágenes vistas con frecuencia hasta de miembros de la Guardia Nacional deteniendo a los migrantes para que no se vaya a molestar el señor Donald Trump y su equipo gobernante. Pero bueno.